¿Vale? ¿Sí? Pues vamos a empezar. Vale, pues no sé si hay que cerrar las puertas o no. Gracias. 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 Venga, vamos. Bueno, entiendo que ya tenemos ya todas muchas ganas de acabar la maratón esta. Y estamos en esta mesa que de alguna forma, bueno, el título que lleva de patrimonio inmaterial y así, en realidad a lo largo de estos días han salido en varios momentos, pues desde la conversación entre Llorian y Francesc, la feria que teníamos ahí, los gaiteros, los conciertos, han aparecido cuestiones relacionadas con el patrimonio inmaterial. De hecho, en algunos momentos también quizás se ha abordado esta dimensión, digamos, más terrenal del patrimonio inmaterial, pues pienso en el Museo de la Vida Rural de la Exploda Franculí, en el Pozo Santa Bárbara de Mieres, y que es un poco por donde va a ir esta mesa, como esta dimensión más apagada al terreno y relacionada con el territorio del patrimonio inmaterial. Es cierto que, a diferencia de lo que ocurre quizás con lo que podríamos llamar las expresiones de las artes populares tradicionales, rurales, esa dimensión más económica o ecológica, no se ha visto sometida a la instrumentalización propagandística que de alguna forma blande el arma arrojadiza de lo que podríamos denominar folclore, para airear y enrarecer el ambiente con los aromas más rancios de lo identitario. Pero, si no se ha producido precisamente esta instrumentalización a lo largo de los dos últimos siglos, en buena medida es porque el consenso de la ideología del progreso presentaba muy pocas fisuras en todas las facciones que se han batido en el círculo de la política a lo largo de la modernidad. Y es cierto que la gente que trabaja en el ámbito de estas artes populares tradicionales tiene una ardua tarea para de alguna forma cribar o liberar a estas expresiones culturales desde esta pátina de naftalina que la recubre para visibilizar y de alguna forma aflorar todo lo que tienen de irreverentes, de insurrectas, de generadoras de dinámicas comunitarias, etc. Es cierto que la gente que en algún momento, de alguna forma, reivindicamos el legado económico, ecológico de los pueblos campesinos, de alguna forma, por un lado, lo que abrimos, digamos, es que nos asomamos al abismo de nuestras certidumbres o de nuestros miedos y automáticamente nos situamos en el blanco de todos aquellos que nos van a acusar de nostálgicos, patológicos, incurables. Entonces, a pesar de ello, frente a la crisis ecológica cada vez más innegable y a lo que podríamos decir una especie de desorientación existencial inherente a este confinamiento civilizatorio voluntario en el que se desarrollan nuestras vidas, pues hay gente que consideramos que el legado económico, ecológico del campesinado o de la cultura campesina, en su acepción original del término, pues tiene cosas que aportarnos. Desde cuestiones muy prácticas, muy aplicadas, que hoy saldrán algunas, de técnicas de producción, que a la vez son técnicas de conservación de los recursos, o un modelo económico en lo que la esfera productiva y reproductiva se funden, hasta sistemas de conocimientos que con una extremada fineza o delicadeza son capaces de interpretar y manejar lo vivo sin necesidad de recurrir a autopsias o vivisecciones, de convivir de forma natural con la incertidumbre, con lo desconocido, con lo misterioso, de alguna forma de generar miradas sobre el mundo basadas en un arraigo fisiológico del cual emerge, no sé cómo decir, como una subjetividad consciente de, o sea, que se conforma en relación a su arraigo fisiológico con el territorio, que se conforman en el sentido de coformación, de esto que en agroecología se llama la coevolución entre los pueblos campesinos y sus territorios, pero también conforma en la acepción de contentarse, de ser consciente y asumir los límites físicos que impone nuestro estar en el mundo, digamos. Entonces, en ese sentido, hay cada vez más experiencias en el ámbito de lo agroecológico que trabajamos en la recuperación o en la adaptación a la traducción de ciertos conocimientos campesinos y de ciertas técnicas desde todo el eje de la diversificación productiva, desde las escalas más macros de valle o de finca hasta la recuperación de variedades locales o de razas ganaderas autóctonas, a cuestiones, no sé, como más técnicas de todo el boom que hay en ciertos subsectores de la atracción animal, etcétera. También es cierto que en el mundo de las manufacturas, de alguna manera, los últimos años, quizás aquí de forma más incipiente, pero en otros lugares del mundo de forma más evidente, digamos que podría haber una especie de recoger la herencia de esos idealistas de finales del XIX. Me refiero a William Morris y sus colegas de Arts and Crafts, de que los pobres se levantaran la cabeza de la tumba, que ellos ya se lamentaban de la miseria del mundo que estaban generando todas las mercancías de mercachifle que producían la industria de finales del XIX. Entonces, si hoy levantaras la cabeza, en fin, no es lo que les pasaría, pero pues no, como toda una corriente de gente que desde la imprenta hasta los tejidos, a la bioconstrucción, pues están como intentando repensar cuál es la actividad que desarrollamos en eso que Ana Arendt hablaba, de la esfera del homofaber, de esas actividades que generan la infraestructura del mundo que habitamos. Y también desde el ámbito de la producción cultural y artística, pues hay experiencias que entran a trabajar con este legado o este patrimonio biocultural del mundo campesino. Entonces, en la mesa que tenemos ahora, pues bueno, se han convocado tres experiencias que de alguna manera, en ámbitos específicos, pues trabajáis con parte de este legado económico, ecológico del mundo campesino y seguramente, al menos para mí, lo más interesante y es uno de los nexos que hay entre las tres experiencias es que no solo se trata de proyectos que buscan cómo situar estas prácticas en el contexto actual, sino que lo hacen a través de una estrategia in situ, pero sobre todo in vivo. Son, afortunadamente, prácticas que todavía no han desaparecido de los lugares en los que están. Es cierto que su situación es muy precaria, como ahora nos contaréis, pero quizás a diferencia de otras experiencias que tanto abundan en este puente entre lo cultural, turístico y etnográfico, me refiero a todos estos museos etnográficos y que, como hemos visto, pues hay intentos muy interesantes de repensar estos equipamientos o estas iniciativas, pero en este caso, en el caso de hoy, tendremos la ocasión de conocer tres experiencias que todavía trabajan con elementos de este legado que, a pesar de los pesares, se mantienen vivos en el territorio y, sin más, pues debemos disculpar a Lara, que ahora la veremos en la pantalla, que finalmente no ha podido venir por razones ajenas a su voluntad y ella nos va a hablar desde la pantalla, desde un pequeño pueblo de Granada. Y ella, creemos que no te puedes quedar, ¿verdad, Lara? Porque tienes que ir luego a dar una clase, entonces, bueno, no va a poder estar en el turno de, así un poco, ¿no?, en la conversación que vamos a tener. Entonces, le pasamos rápidamente la palabra a Lara y luego, bueno, no sé si… Bueno, luego os presento después, muy bien. Luego les presento, ¿vale? Si no me escucha, ¿no? Sí. Pues muchas gracias por la invitación y por la adaptación, la resiliencia a todas las circunstancias que han surgido para que finalmente no podía estar allí y va a ser todo telemático y en el rato que dispongo. Sin más preámbulo, bueno, yo me voy a centrar en el proyecto Memola, que hemos trabajado en la zona de Sierra Nevada, concretamente en la Alpujarra. El área de Sierra Nevada tiene, bueno, es un área protegida, patrimonial por una reserva de aviones feras, parque natural y parque nacional, y eso, a pesar de esa protección, hemos ido viendo que hasta la actualidad se ha ido abandonando las prácticas agrarias, se ha ido produciendo una despoblación de las zonas rurales, se tiende a una conservación de este paisaje desde una perspectiva conservacionista y naturalista, y sin tener en cuenta que se trata de un paisaje humanizado, un paisaje vivo. Y entonces, enseguida, pues surgen tensiones entre la administración y las comunidades rurales que han ido manteniendo este paisaje, ¿no?, dando lugar a un deterioro del paisaje. Como vemos, son dos imágenes de un espacio como estaba cultivado y lo que nos encontrábamos ahora con el abandono de esas acequias, el abandono del paisaje y el riesgo que producía, bueno, de incendios, etc. El proyecto Memola, pues, era un proyecto interdisciplinar en el que había, a nivel europeo, en el que participaban numerosos países y en el que teníamos agrónomos, hidrólogos, agólogos, arqueólogos, historiadores, botánicos, etc., ¿no? Y en cada una de las zonas, de forma interdisciplinar y transdisciplinar, estuvimos trabajando sobre esos paisajes culturales. Centrándome en Sierra Nevada, nosotros trabajábamos con las comunidades de regantes, especialmente las comunidades locales, ¿no? Pero estas comunidades de regantes con una relación, bueno, de tú a tú. Me gusta poner esta imagen, porque no se ve quiénes son esos investigadores y quiénes son esos miembros de la comunidad con los que hemos ido generando una relación. Nuestra forma de trabajar era a partir de la recuperación de una acequia, que llevaba, iba a ser el tiempo abandonada, y íbamos trabajando diferentes aspectos. Desde, bueno, el empoderamiento de estos colectivos, creando unas asociaciones de comunidades regantes históricas de Andalucía, la primera asociación que hay de este perfil, encuentros de saberes, trabajando la parte educativa para que no se produzca ese abandono de los saberes tradicionales y que haya una transmisión de esos conocimientos a la juventud y que además quiera mantener estos paisajes, una parte más turística para poder llegar a que las personas urbanas puedan entrar en contacto con estas comunidades, el trabajar el tema de la agricultura ecológica, ponerlo en contacto con cooperativas, bueno, exposiciones, etcétera, ¿no? Y, bueno, lo que hacíamos es recuperar esas acequias de forma tradicional y tal y como nos decían los miembros de la comunidad de regantes. Durante el tiempo que duró el proyecto, se recuperaron nueve acequias, casi 19 kilómetros, se trabajó con siete comunidades regantes, participaron más de 700 voluntarios y en el que además involucramos a numerosas organizaciones, asociaciones de medioambiente, colectivos locales, otras administraciones, ayuntamientos, etcétera, universidad de diferentes otros sitios que querían participar. Y, bueno, pues se hacía en la temporada de regadío, antes de empezar esa temporada se recuperaba esa acequia y, como digo, se ponía en funcionamiento con medios tradicionales. Por ejemplo, aquí en esta imagen, nosotros llevábamos los materiales con el burro, en este caso es un investigador quien está aportando ese material. Tenemos, por ejemplo, al presidente del Centro Unesco de Andalucía haciendo muros en piedra en seco y un miembro de la comunidad de regantes arreglando un tramo donde se estaba filtrando el agua. Lo mismo, me gusta poner estas fotos porque todos, desde nuestra perspectiva, de nuestro trabajo, pero siguiendo las tradiciones y lo que ellos nos iban enseñando a nosotros, íbamos haciendo estos trabajos. Las comunidades de regantes son comunidades de colectivos, principalmente masculinas, hay muy pocas mujeres y la mayor parte, bueno, un colectivo mayor que se está jubilando, se está retirando y no hay relevo generacional. Y es una de las cosas que nosotros quisimos insistir y trabajar para que pudieran continuar. Por eso, bueno, en esos encuentros de saberes podíamos intercambiar conocimientos, enriquecer esos conocimientos tradicionales con la parte científica. Hacíamos, por ejemplo, mapas participativos para recoger esa información, recogidas de fotografías antiguas para ver la evolución del paisaje y en este caso intentábamos involucrar sobre todo a las mujeres y a ver a los colegios de la zona, grupos de discusión sobre alguna temática y ver zonas de actuación o objetivos que queríamos jugar. Sobre todo, por ejemplo, uno de los problemas que tienen estas comunidades es la presión a la modernización y dejar de ser tradicional en su gestión, la de la acequia, poniendo gomas de riego y eso llevaba como punto negativo es que el paisaje se deteriora porque ya no se está manteniendo esa acequia filtrando el agua y empapando los acuíferos, entonces desajusta todo totalmente el sistema y premia la parte económica de intentar vender productos y no se está premiando ese mantenimiento del paisaje y esos saberes tradicionales. Bueno, aquí con la juventud, intentando llevarles con miembros de la comunidad para que aprendieran cómo se medía el caudal y ellos cómo repetían esas medidas. Y la parte, otra parte importante, bueno, pues ese empoderamiento, crear esa primera asociación de comunidades regantes históricas de Andalucía que empiecen a funcionar de forma colectiva porque estas personas, bueno, cada uno trabaja, se organizan conforme a su comunidad, pero luego solamente se relacionan con otros pueblos en el caso de dividirse el agua y en el caso de disputa, pero no tenían esa visión colectiva de, bueno, pues tener unos objetivos y una defensa común para poder, bueno, llegar a la administración. Se inició la recuperación de variedades locales como la papa de coco de nieve y se formó agricultores en producción ecológica y se les puso en contacto con cooperativas y tiendas de producción ecológica de Granada. En el caso de, quiero deciros, bueno, que me hubiera gustado poneros un documental, pero no contamos con ese tiempo, quiero invitaros a entrar en la página web del proyecto y sobre todo en el canal de YouTube, en el que vais a ver que hay unos documentales sobre la recuperación de la acequia que ha recibido premios, como el de España Nostra, y unos vídeos que también pusimos sobre, para concienciar sobre la importancia de estos sistemas y por qué se deben mantener, que estas funciones están generando. Y a partir de ahí, bueno, pues muchas gracias y espero a ver si me da tiempo de poder participar en el debate. Gracias. Muy bien, Lara. Muchas gracias. La verdad es que es una pena porque antes de estos días nos hemos estado reuniendo así en la pantalla y ya casi que, joder, nos hemos quedado como, joder, qué pena. Y realmente, bueno, el proyecto de Memola ha explicado muy brevemente, pero bueno, merece la pena, ¿no? Es un ejemplo muy interesante de lo que algunos llaman ciencia ciudadana, igual otros preferimos hablar de investigación, acción participativa o investigación, ¿no?, con la gente, pero realmente, ¿no?, como un ejemplo de cómo, bueno, en este caso desde la academia, ¿no?, pues pueden trabajar, ¿no?, codo con codo con la población local y con los agricultores y ganaderos, ¿no? Y si Lara viene a contarnos esta aproximación, ¿no?, desde, ¿no?, como de proyectos de generación de conocimientos más cercanos a lo académico o así, las dos experiencias que nos quedan son experiencias que, de alguna forma, abren, ¿no?, la zona de esta confluencia desde prácticas artísticas, ¿no?, en clave contemporánea. Entonces, bueno, sin más, Betina, todo tuyo. Hola. Hola, buenos días. Bueno, soy Betina Heiselman del colectivo Néxodos y, bueno, pues para no pasar más del tiempo quería hacer una presentación. Y antes, pues agradecer a la organización del foro que podamos estar aquí porque somos un proyecto joven y la verdad es que es muy importante poder conectar con otros proyectos similares, ver la problemática y las soluciones y captar ideas, ¿no?, el copia y pega que decía antes alguien, ¿no? Entonces, creo que sí que me puedo levantar ya. Bien, bueno, pues Néxodos es un colectivo de creación contemporánea y periferias. Esto se traduce en que somos una asociación sin ánimo de lucro. Somos 14 personas profesionales del mundo de la cultura y del arte y trabajamos y hacemos proyectos que están, bueno, situados en las periferias. Bueno, no solamente geográficas, sino también el tipo de proyectos que realizamos o la manera en que trabajamos con el arte. Hasta el momento, pues, hemos puesto en marcha cuatro proyectos. Empezamos en 2017 aquí en Asturias, en un pueblo que se llama San Román de Candamo, con unas intervenciones artísticas y dos años más tarde, pues, pusimos en marcha un espacio expositivo en Mozón de Campos, un pueblo en la provincia de Palencia que tiene una programación estable y también un sello discográfico de música experimental que se llama Vestíbulo. Y el proyecto Rehacer, que nació en 2020, es del que vamos a hablar ahora un poco más en profundidad porque está muy relacionada con la temática de la mesa. de recuperar, pues, la memoria y el patrimonio. Portillo, que es donde se desarrolla este proyecto, está en la provincia de Valladolid. Es un pequeño pueblo con gran tradición alfarera. Yo tengo mi taller allí hace más de ocho años y, como se hablaba en la mesa anterior, es muy importante cómo se crean los vínculos y cómo nos comunicamos con la comunidad. Entonces, nuestros proyectos siempre tienen, tenemos una relación personal con el territorio, ¿no? Por bien, trabajamos allí, vivimos allí o es nuestro lugar de origen. Y, bueno, yo me encontré con este pueblo maravilloso que tiene gran tradición alfarera porque a mediados del siglo pasado pues había más de 50 alfares. y con la erupción del plástico pues fueron desapareciendo y, bueno, en la actualidad quedan siete alfares en activo. Aún así, esto es extraordinario porque, como sabéis, pues en España prácticamente ya no quedan y, bueno, en Europa menos todavía. El modelo de producción que tienen pues es muy duro. Tienen que producir muchísimas piezas a un coste muy bajo y eso no resulta atractivo para la juventud. Entonces, se encuentran con la problemática de que no hay un relevo generacional. Aquí en Raizano es nuestro proyecto Rehacer que trata pues de recuperar la memoria de la alfarería, hacer un trabajo también de transmitir este patrimonio y, por otro lado, pues dar nuevas, hacer relectura de lo existente para buscar otras soluciones de futuro. Es una alianza con la Asociación de Alfareros, por supuesto, y con Tearcal, que es el Centro de Artesanía de Castilla y León. Tenemos cierto soporte del Ayuntamiento de Portillo y de la Diputación de Valladolid. Comenzamos con la labor de recuperación, haciendo pues una labor de documentación, haciendo fotografías de los alfares, de los alfareros que en actualidad están trabajando y ahora hemos empezado también a hacerlo sobre los espacios que están cerrados, que todavía existen y además pues queremos con esto pues hacer un archivo que se dedique al pueblo. También hacemos un, estamos haciendo entrevistas a los alfareros empezando por los más mayores para también para crear un repositorio audiovisual. Y por otro lado también pues es muy importante hacer conversatorios pues en este caso pues por ejemplo en la imagen pues se ve con las mujeres que trabajaban los alfares desde niñas y incluir al pueblo. Entonces comenzamos además en la pandemia a crear un grupo de Facebook invitando a la gente del pueblo a que conociera el proyecto y a que nos invitar a mandar a sus fotografías que hablará sobre lo que recuerda etcétera. También se han hecho talleres pues in situ que podían ir a un sitio físico y teníamos hemos hecho exposición con las fotografías que iban mandando teníamos mapas y entonces pues para cada uno recuerda algo y bueno era bastante entretenido porque todos tenían motes y entonces para nosotros era muy lioso muy difícil. La labor de transmisión pues tiene una parte de divulgar y otra de formación ¿no? Hemos hecho muchos talleres diferentes talleres para todo tipo de público y luego hay también demostraciones de los alfareros y de los y hemos invitado alfareros o sea los alfareros de Portillo y además incluyendo alfareros de otras zonas pues también para porque a los alfareros les gusta eso también crece su su compartir ¿no? lo que hacen también pues muy importante la educación las visitas didácticas para niños para jóvenes sobre todo y luego pues hacemos mucho hincapié en la difusión hacemos muchísimo trabajo de comunicación y entonces bueno sí que es verdad que estamos muy contentos con la repercusión que tenemos ahora ¿cómo hacemos una relectura y cómo buscamos un futuro para este tipo de artesanía que parece que está agonizando? a finales de verano del año pasado pues hicimos la primera edición de lo que sería pues unas intervenciones artísticas en los alfares fruto del trabajo de colaboración de los 20 artistas en los 6 alfares y estuvieron pues sí que dialogando trabajando juntos y finalmente lo que se muestra es el resultado pero dentro de las alfarerías la idea sobre todo es también lo que se ha hablado aquí en otros momentos es conectar con el pueblo y que el pueblo conozca y al visitar las obras dentro de los alfares donde encontraban al artista contando y hablando sobre su obra y al mismo tiempo estando el alfarero contando sobre su taller etcétera incluso a veces hablando de la obra o de cómo había sido su experiencia pues eso acerca mucho a la gente hay mucha gente del pueblo que no había entrado en las alfarerías a pesar de tenerlas a la vuelta de la esquina lo celebramos durante 8 días haciendo visitas guiadas todos los días y tuvimos más de 1000 visitas nuestra visión sobre el futuro en realidad es muy optimista porque ya en este primer intento han dado fruto a este proyecto y algunos artistas siguen colaborando con los alfareros incluso uno de los alfareros pues está ahora mismo produciendo unas lámparas de diseño para una empresa danesa y bueno pues eso es como darle un valor añadido a su producción eso cambia el modelo de producción y pensamos que esta puede ser una línea de continuidad porque eso resulta más atractivo para la juventud podría ser un trabajo más creativo en el que haya que trabajar menos por ganar un poco más por supuesto que esto no puede funcionar por sí solo habría que crear un lugar donde enseñar y sobre todo pensamos que debería ser en el propio portillo que es donde tenemos ese patrimonio vivo y bueno pues con ayuda de las instituciones pues nuestra ilusión sería que se creara un centro de formación permanente bueno este año vamos a hacer una fase otra vez documental vamos a ahondar en la fotografía vamos a hacer una exposición poniendo en relación las fotografías antiguas con las fotografías que se están haciendo ahora y el año que viene ya hacemos la segunda edición de intervenciones artísticas y pues ahí queremos dar un paso más a ver si lo conseguimos que sería que los artistas pudieran estar más tiempo con los alfareros entonces hacer un programa de residencias que bueno estamos viendo a ver si lo conseguimos pues por ahora nada más gracias bueno como eso de sumarse a los agradecimientos para mí es bueno para nosotros es un regalo estar aquí no solo por el hecho de poder contar lo que hacemos sino también de pues todas estas conversaciones que hemos tenido estos días que es ¿no? y de crecer juntos y compartir y también de poner cara a iniciativas que para nosotros son referentes ¿no? y conocerlas en persona pues es un regalo y muchas gracias y bueno yo vengo de venimos del País Vasco de me voy a poner de pie con el proyecto con el proyecto Muturbelts a ver ¿esto cómo es? vale del Valle de Carranza el Valle de Carranza es como el corazón verde de Vizcaya ¿no? el municipio más grande y menos poblado en cuestión de de humanos ¿no? porque hay muchísimos animales sobre todo lo curioso de este lugar es que hay la concentración más grande de animales en peligro de extinción de Europa entre ellos nuestra oveja Carranza como Muturbeltsa que de ahí viene también nuestro nombre ¿no? y este proyecto surge un poco con la idea de promover a nuestra oveja que es la que tenemos en casa también me encanta contar que este proyecto esta iniciativa es una historia de amor ¿no? que surge al momento en que Joseba y yo nos conocemos y de alguna forma dejamos de pensar en singular y pensar en común y juntar nuestras inquietudes lo que nos gusta hacerlo bueno diréis con este acento del País Vasco ¿no? soy andaluza soy de Marbella de aquella Marbella que fue campo ¿no? y bueno igual a día de hoy vivo en lo rural igual en busca de esa de esa infancia que más faltaron ¿no? pero bueno en el 2013 cuando conocí a Joseba yo estaba inmersa en una investigación doctoral sobre la propia la investigación desde la propia práctica artística que trataba sobre el uso del folclore en el arte contemporáneo una comparativa entre Andalucía y Euskal Herria en obra de carácter sonoro en esa tesis yo analizaba muchos de mis proyectos que utilizaban algún elemento del folclore popular sonoro como la castañuela la lacha la parta pero sí que las conclusiones que fue justo ahí cuando Joseba yo nos conocimos me daba cuenta que yo no quería contribuir para nada al mundo de la chala aparta ni al mundo de la castañuela ¿no? pero cuando empezó a surgir Muturbels pues ahí sí es como de yo quiero contribuir al mundo del pastoreo yo quiero contribuir a la problemática de la lana yo quiero contribuir ¿no? y de alguna forma también pues bueno y luego muchos de los aspectos que en esa tesis analizaban ¿no? que se están hablando en este foro de la dicotomía entre lo oculto lo popular lo rural lo urbano estaban presentes en esta investigación ¿no? bueno por otro lado Joseba él es profesor y él es oriundo de Carranza ¿no? siempre me he cachondido de él que el día que lo conocí él me dijo que tenía ocho apellidos de Carranza ¿no? y bueno él también tiene una como no sé una formación ¿no? en ámbitos de la militancia de Gasteche de cuando yo lo conocí justo estaba metido en juicios de Gasteche por preocupación y tiene una gran yo he aprendido un montón con él a nivel de gestión cultural de organizar eventos y de organizar cosas yo antes no había yo venía de producir arte pero no de organizar eventos ¿no? y sí que pues del mundo del Gasteche y de asambleario pues bueno también tiene mucho muturbel de eso y bueno el gran partífice de todo eso es Suaita que de alguna forma pues somos un relevo generacional y él nos transmite todo pues ¿no? cuando lo conocí pues toda la problemática de la lana que no sabía qué hacer con ella que todos los años y tal y bueno la historia es más larga pero el proyecto en sí surge de alguna forma a partir de la construcción de estos dos artefactos estas dos bici máquinas que son para trabajar la lana una bici rueca y una bici cardadora de lana a partir de de la construcción de estos dos elementos empezamos a hacer una serie de performance agroecológica la llamábamos en la que hablábamos tanto de la problemática de la lana del lobo del relevo generacional y bueno esta acción la hicimos en espacios tanto en el mundo del arte del primer sector mundos de comunidades laneras en encuentros estatales de 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 proyectos de lanas que están recuperando lanas autóctonas y y bueno de ahí pues surgió un proyecto de vida ¿no? y nos fuimos a a vivir a Carranza para resumir un poco así lo que hacemos tenemos este este esquema que de alguna forma la cabeza de la oveja estarían como los valores preservar crear participar soberanía agroecología y tal y luego están la hoy no se ve la cuarta pata pero yo la cuento las patas traseras serían leche y carne que de alguna forma trabajamos en casa de autoconsumo y también con el resto de pastores del valle en diferentes actividades que organizamos gastronómicas sociales y tal y luego el arte y la lana es lo que desde Moturbel trabajamos más directamente en el arte pues sigo como artista o creadora haciendo cosas relacionadas con todo lo que estoy contando y luego por otro lado más en temas de dinamización cultural ¿no? gestión cultural organizamos desde hace seis años la residencia artística que toma nombre de ¿no? del buen vivir ese concepto tan precioso de Latinoamérica y bueno en esa residencia invitamos a artistas tanto por medio de una convocatoria abierta como directamente a convivir con nosotros y con el resto de pastores del valle en esas diez, quince días los artistas tienen que realizar un proyecto de cualquier disciplina sí que en los dos últimos años nos hemos centrado en esa otra pata también para darle fuerza de lanzar ese desafío a los artistas de qué se puede hacer con nuestra nana que a día de hoy se tira como en muchos otros lugares pero sí que también repensar qué se puede hacer con esa lana no solo desde el arte textil sino desde otras disciplinas pero bueno también decir que estamos creando un patrimonio de obra de arte textil con nuestra lana que a día de hoy se tira muy potente y muy interesante luego esa residencia en sí se materializan diferentes cosas como una jornada de puertas abiertas en que los artistas cuentan al valle que han venido a hacer y también invitamos ese día a diferentes agentes relacionadas con cosas que nos inquietan tanto del mundo de la cultura como del primer sector o bueno personas que queremos conocer como una vez estuvo Mar Badal otra vez estuvo María Montesino de la Hortiga este año ha estado Blanca de la Torre la comisaría Blanca de la Torre y estuvo también Amets Ladislao que es una ganadera de primer sector de Vizcaya que es una gran militante por la soberanía alimentaria en Uscalerría y bueno pues se crean ahí como unos espacios de Saberes y el público está muy guay porque viene mucha gente del mundo del arte de la cultura pero también ya vienen los pastores y los ganaderos de Carranza entonces luego también hacemos actividades durante la residencia tanto en la escuela como en el Instituto de Carranza ese día también hacemos a puertas cerradas como agradecimiento a todos los artistas a gente y pastores participantes una comida en el restaurante Casa Garras de Carranza que es Chema Lamosa que es un gran cocinero elabora para nosotros cada año innova ocho platos a partir de nuestras ovejas entonces por ejemplo ahí podéis ver unas morcillas de ovejas un helado de queso de ovejas o la royal que es un reguisado de ovejas que no es una receta perdida de la época de los reyes católicos y entonces de alguna forma es como también apostar por el arte culinario y bueno el patrimonio gastronómico luego también durante la residencia los artistas depende de qué época del año participan con nosotros en nuestros quehaceres pues que si es esquilano a un solano que un solano es como trabajo vecinal comunitario o si en la época de ordeño si en la época de tal pues ahí están ellos con nosotros todo eso se recoge cada año en una publicación luego intentamos hacer dos exposiciones una en Carranza y otra intentando un lugar en la ciudad ¿no? en Bilbao o tal y luego decir que todo todo esta parte de gestión y tal ha sido gracias a ayudas que bueno hemos ido consiguiendo de diputación gobierno vasco ayuntamiento y tal pero constituyéndonos como asociación cultural pero Laurita y Joseban nunca por su labor su trabajo han cobrado nada de ahí ¿no? todo ese dinero de la asociación se ha ido generando como una huchita y esa huchita la hemos invertido en investigación sobre la lana decir que la lana del país vasco nunca en su historia se había industrializado a día de hoy en el país vasco y en Tolosa una fábrica de chapelas que nunca en su historia ha trabajado con lana vasca solo con lana australiana había otra encartación en nuestra comarca también una fábrica de chapelas que cerró en el 92 y tampoco nunca trabajo con lana vasca siempre con lana australiana y bueno en 2017 decidimos colectivizar ese problema que teníamos bueno y desde entonces recogemos la lana unos 14-15 depende del año pastores selecciona también es una lana que claro al no haberse nunca industrializado se había utilizado para uso de colchones y uso doméstico de hilar a mano y unos calcetines y tal y entonces claro esas ovejas nunca entre comillas se han explotado por lana solo leche o carne entonces claro el proceso de selección claro los pastores no estaban acostumbrados a limpiar la cuadra para esquilar entonces todo ir de caserío en caserío limpiando las cuadras y haciendo ese proceso de selección para que la industria nos pueda aceptar esa lana porque si no pagamos un euro por oveja a los pastores que es el precio a día de hoy más alto que se paga en el estado por la lana que es un poco también el coste intentamos cubrir el coste que al pastor le cuesta la esquila y bueno por primera vez en 2017 conseguimos hilar la lana de nuestra oveja y bueno estamos también en diferentes proyectos de investigación en torno a qué se puede hacer con esta lana en 2017 también nos fuimos a teníamos la idea yo seba yo de de claro nuestra lana es una lana que pica que igual no puede estar en contacto con la piel pero es una lana también que cuando está en la cuadra se está manchada está bueno cuando sale la oveja a la calle ya se apompan se ponen bonita entonces es algo que tenga que salir a la calle y que no toque la piel y decimos pues sustituir la pluma de las chaquetas por lana le contamos la idea de Terno y bueno esas chaquetas a día de hoy están en el mercado y fue nuestra idea y bueno en 2020 conseguimos a partir de nuestro islo realizar un tejido y nos vimos inmersos en el mundo de la muda y diseñando chaquetas chalecos y tal también colaboramos con diseñadores que diseñan para nosotros bolsos y tal colaboramos con artesanas que tejen para nosotros calcetines gorros y tal también con otro proyecto que hay en el valle de una chica que tiene una huerta de plantas tintorias que tiñe para nosotros una lana en diferentes colores en diferentes colores y luego también tenemos un arte en forma de cojín que es una colección de cada año invitamos a un artista que diseña un cojín que está relleno de nuestra lana y bueno así como resumidamente yo para explicar también como entender lo que hacemos como repensar el calcerío desde la experiencia creativa un calcerío tradicional donde se realizaban un montón de cosas que no era ni un monocultivo ni tal y un poco pues lo que hacemos es como trabajar desde la cuadra a la plaza el asquilar el diseño del ordeño a la dinamización cultural y ya está y muchas gracias vale durante estas últimas semanas yo creo que las he agobiado bastante a las tres bueno Lara se ha tenido que desconectar ya no está con nosotros les he agobiado con preguntas retorcidas complicadas así pesadas pero como el reloj manda os vais a librar y creo que tiene mucho más sentido que si alguien le quiere preguntar algo o comentar algo pues abrí la palabra hola quería preguntarte sobre la cuestión de la dana sobre supongo que una de las cosas que en tu proceso de investigación viste en estas dicotomías entre rural y urbano siempre uno se piensa que lo urbano es el mundo del estrés el agotamiento y lo rural es otra cosa me imagino que esta multitarea multi inventiva y tal es precisamente todo lo contrario a la vida bucólica que uno se puede no sé que ciertos estereotipos conservan sobre lo rural y hasta qué punto conectarlo con algunas cuestiones que salieron aquí también de cómo a veces este entusiasmo no nos termina volviéndose contra nosotros y obligándonos que para mantener ciertas ideas terminemos auto explotándonos sí, claro una vez me acuerdo yo además que la escribimos nos pusimos yo se vayó a escribir ¿cuántos oficios hacemos? pues ordeñamos esquilamos diseñamos maquetamos programamos en la tienda online a pedidos o sea y sí sí que hay épocas también hay épocas que te marca la propia naturaleza cuando llega la hierba cuando llegan los partos cuando entonces pues bueno pero yo que sé sal la con gusto no pica no sabemos hacer otra cosa sí hola bueno muchísimas gracias por presentarnos estos tres proyectos tan hermosos yo os quería hablar bueno desde un proyecto que transcurre aquí cerquita que se llama Eva Alimenta que también es un proyecto de investigación acción participativa para conseguir bueno que este territorio se autoabastezca de lo que produce alimentariamente y entonces en relación a eso os quería preguntar por los fracasos o derrotas que yo nunca considero que sean fracasos ni derrotas pero creo que es un lugar desde el que también se conecta muy bien y se generan cosas muy potentes como compartiendo cuáles han sido las dificultades y sobre todo cómo habéis conseguido reponeros ante ellas superaros para seguir caminando ahí entonces esa por ahí va un poco la pregunta cuáles han sido las mayores dificultades y cómo habéis conseguido encontrar vías para reponeros muchas gracias ok pues puede ser que encuentres muchas piedras en el camino lo que pasa como que las olvidas porque vas con tanta ilusión que no llegas a tropezarte sí que hay algo que corre en nuestra contra y es el tiempo que es verdad que cuando empezamos con el proyecto en Portillo pues estábamos muy ilusionados a hablar con todos los alfareros mayores que tienen toda la memoria de lo que pasó en el siglo pasado y se nos han ido muriendo o sea nos queda uno de los que habíamos pensado que realmente pues es el que ya habíamos empezado a entrevistar pero los demás ya no están y es verdad que es algo muy urgente que nos falta tiempo que eso nos agobia el tener que correr detrás de algo que sí que está en desaparición que todo corre como en contra bueno nosotros por nuestra parte pues no sé que no es solo lidiar con pastores también con artistas también con con industria ¿no? con hilaturas con lavaderos con tal y pues bastante no sé hay veces de yo que sé pues llamas a un lavadero dicen la navasca y te hacen clubs y luego también bueno de eso que se ha hablado ¿no? esa el pueblo que le hemos aportado ¿no? a veces pues te da mucha pena porque esta cosa de Erre Chiquín Fernandino pueblo pequeño infierno grande pues pues bueno pues pero pero bueno no pues eso que dice Betina ¿no? del hecho de que la ilusión y el hacer pues que que no te lo quite nadie yo me meto ahí igual en realidad algo que salió que comentó el el chico que venía de Mieres ayer ¿no? que no y es algo que hemos estado hablando estos días ¿no? de que bueno son estamos hablando de una realidad es bueno que está en una situación muy vulnerable ¿no? porque el mundo es el que es ¿no? entonces no podía ser de otra manera que se encontrarán así y bueno hay ¿no? iniciativas que desde lo artístico lo cultural entran a trabajar ahí claro sería absurdo y muy iluso esperar que este tipo de proyectos por sí solos puedan revertir este tipo de dinámicas y tendencias ¿no? entonces igual se trataría ¿no? como decíamos estos días de decir bueno como desde el arte o desde las intervenciones culturales si se integran en otras ¿no? como dinámicas o estrategias más amplias pues bueno como las herramientas de nuestros ¿no? de nuestro ámbito de trabajo digamos puede sumar a otro tipo de historias ¿no? me pongo de pie que parece ser como dijeron el primer día que se oye mejor ¿no? no es por la cámara bueno totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Marc Badal muchas gracias a vosotras por las experiencias y yo quería unirlo con la necesidad de un cambio de modelo global no solo es en la cultura ni tal creo que todo el mundo o muchas de las personas que estamos aquí estamos entendiendo qué significa el buen vivir qué significa vivir desde la soberanía alimentaria desde la soberanía energética que es como decía la compañera aquí delante el otro día precisamente lo que no hacen las grandes infraestructuras eólicas y fotovoltaicas que están asolando el mundo rural ¿no? entonces para el Ministerio de Cultura pues creo que ya que está sentado en un consejo de ministros y ministras en donde están otras áreas la tiene que llevarse al debate también en las altas instancias del Estado un cambio de modelo claro chocamos con con toda esa realidad que hay pero la evidencia de que el mundo rural no es un problema que cargan las sociedades sino que es buena parte de la solución ¿no? por la soberanía alimentaria por la la vida digna de todas las personas pues no hay otra solución desde el arte la producción y todas las áreas de la vida de cada uno ¿no? gracias yo quería traer una cuestión me encantaría me encantaría verla tras todos estos días ¿no? como traerlo a que y cuando hablabais vosotras dos creo que de hecho te estoy cogiendo algo que te oí que te oí a ti en mar que en otra ¿qué cuerpos? ¿qué gestos corporales? ¿qué manos? ¿qué nuevas inclinaciones del cuerpo? ante un cuerpo bien sea así sentado o bien sea como también lo veíamos con las gaiteras pero aquí los cuerpos que hemos visto eran los cuerpos festivos los cuerpos joteros pero hay que otros que otros cuerpos que manos ¿no? me encantaría ver esos gestos de la mano que en que en todos esos oficios ¿no? que seguramente uno es este pero otro es este ¿no? como una no sé cómo decir como un catálogo de esos gestos y esas inclinaciones corporales sí ya no sé qué decir pues parece como ¿no? que hay mucha chicha ahí por por analizar ¿no? y no sé sí sí la verdad es que sí hay muchas y también las espaldas ¿no? y todo madre mía sí lo que es igual a raíz de esto o sea ¿no? cuando pensamos en vale ¿no? como recuperación o reinterpretación de ciertos elementos ¿no? de esos conocimientos de esas prácticas o así cuando yo entre otras cosas a menudo trabajo con semillas variedades locales y así ¿no? y ¿no? puedes obtener encontrar todavía se encuentran algunas cosas ¿no? en caseríos así y tal y siempre decimos ¿no? de decir bueno la semilla es un contenedor de información por sí ¿no? es un condensado de tiempo ¿no? y de información pero a poder ser es muy interesante y muy conveniente recoger también la información ¿no? agronómica culinaria etcétera que asociada a esa semilla ¿no? quiero decir que rescatar ciertos elementos aislados de un mundo que obviamente no existe al menos en este contexto geográfico ¿no? siempre va a haber una pérdida inevitable digamos ¿no? y eso es algo que el otro día te decía que tenía una pregunta pendiente para hacerte ¿no? que no se me ha olvidado pero que nada no lo voy a plantear ¿no? pero es como en qué medida rescatar elementos aislados y sueltos ¿no? que sí que son replicables reproducibles que podemos entender así sin el mundo que acompañan esos gestos esas técnicas esas miradas etcétera bueno será siempre bueno obviamente o sea a más no podemos llegar pero ahí hay como una pérdida muy importante ¿no? yo pensaba sobre todo en la interpretación ¿no? en las formas de cómo o sea no sé cómo decir ¿no? cómo en qué contexto mental físico y social se enmarca el acto de cantar cierta canción digamos que una cosa es recuperar la partitura o la letra o así y incluso veo sencillo recuperar y conocemos experiencias de dinámicas comunitarias que se pueden generar ¿no? como recuperar esa función ¿no? que la folclorización le expropia digamos ¿no? a ciertas expresiones de la cultura popular pero hay algo que es inherente a un mundo que ya no existe digamos que difícilmente podremos llegar ¿no? ahí y bueno luego ya seguiremos ¿alguien tiene? ah vale bueno gracias yo primero por lo que contáis y como lo contáis yo pensaba mientras hablabais y bueno por deformación profesional y la práctica que nosotros también hacemos en el en el territorio aquí vale a través de de bueno de la práctica cultural contemporánea y pensaba bueno pues en la custodia en la retención de esos saberes ¿no? en tener herramientas que las generaciones del futuro tengan acceso a esos saberes ¿no? como habéis hablado pero pensaba también en el rol que a veces cumplimos de propios custodios del territorio ¿no? de la manera de habitar de ese neoruralismo del que parece que hemos ido saliendo ¿no? y esa integración que ahora ya después de tiempo habitando el rural muchas que hemos llegado allí pues por caminos diferentes pero muy similares a veces quería saber por ser concreto un poco cómo sentís vosotros vuestros proyectos vuestras personas formando parte de esa nueva era de custodios por así decirlo de habitantes del territorio y que continúa imitando algunas prácticas acogiendo algunas otras pero incluyendo nuevas formas nuevas prácticas también y sobre todo y esto ya sí que es por deformación profesional por ahí dura ¿cuánta relación al final tienen esas prácticas con políticas subvenciones líneas apoyos de reto demográfico etc. etc. con la cultura gracias gracias José me ha ido la primera pregunta perdón en relación con el pueblo en sí pues la verdad no sé te respondo la última que sí que de alguna forma la problemática de la lana no es solo nuestra sino que es un problema de país es un problema ahora si hablamos de país vasco y de muchos lugares más del mundo entonces entendemos que ese problema no es solo nuestro entonces nosotros hemos llamado tanto a gobierno vasco como a diputación y tal y bueno las cosas de palacio van despacio cuando se quiere y cuando no van súper rápido pero bueno esas puertas están llamadas y sí que hemos tenido como esos contactos y tal pero bueno es complejo no es complejo hablar con pero bueno creemos que se tienen que mojar es que es necesario y luego en relación al pueblo y al es que me he perdido con esa primera pregunta lo que yo te preguntaba era al final estamos habitando un territorio estudiándole también en saber esto en la práctica y antes pasaba un poco de ese neoruralismo en el que íbamos que no sabíamos si quedarnos o no allá llevar como una trayectoria y no ¿cómo os sentís en eso y si sentís ese peso como algo guay como algo bueno responsabilidad y tal Sí bueno pues hay momentos y momentos como una ola hay momentos que estás muy guay y hay otros momentos que dices Carranza es un poco complejo en el hecho de que es un valle muy grande y son 49 barrios igual de uno a otro hay más de 20 minutos en coche no hay como un núcleo entonces estamos muy dispersos esa cosa de plaza de barrio de tal no existe entonces yo veo si no me muevo de mi barrio veo a 5 personas entonces es muy complejo esa cosa de sí que yo voy a la carnicería y es como Laurita tal no sé qué de que sales en la tele y no sé qué no sé cuánto y empiezas a socializarte ¿no? que es como pero pero es complejo y luego también decir desde mi persona yo llego a Carranza y justo me quedo embarazada entonces la maternidad es muy solitaria también Mutur Belsa a mí me ha permitido pues tanto tener esa relación con el mundo del arte ¿no? desde casa y también empoderarme desde el mundo rural y en relación con el primer sector ¿no? y es como una excusa también para conocer al valle pero pero bueno es como una ola hay momentos de subidón y momentos de ¿qué hago yo aquí? ¿no? pero como supongo que todo el mundo en cualquier lugar Sí, yo creo que nosotros no podemos no podemos cargar con esa responsabilidad porque no es nuestra función nuestra función es poner el foco aquí hay algo que está pasando atención pero podemos seguir aportando desde nuestro sector o nuestra lo que sabemos pues aportar nuestro granito de arena lo que sí que es importante a lo mejor es aparte de contar con ayuda institucional que es evidentemente necesario es poner en marcha cosas de manera que que haya un aprendizaje y que uno mismo o sea que la cosa ruede sola ¿no? y vamos que como esto que ocurre que están cambiando ciertas cosas en el como trabajan los alfareros ¿no? que están cambiando el modo de producción o que están intentando hacer cosas más creativas bueno están ilusionados y bueno iba a hacer otra cosa que era porque has hecho como dos preguntas cómo nos sentimos nosotros yo creo que en general lo que nos pasa a todos los que estamos colaborando en este proyecto es que tenemos momentos y momentos y hay momentos que te arrastra porque uno se mete y parece que te lleva y te tienes que parar y decir no es que aquí llegas hasta aquí no puedes meterte más allá porque no es tu función ni sabes hacerlo y no esa es la función la función a lo mejor es transmitir y contactar con los que sí que puedan ¿no? Muy bien eh hace cinco minutos que teníamos que haber terminado pues nada pues venga a la última aplausos 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 Gracias.